Muchas de las críticas que hacemos a los premios y a los castigos se extienden con mucha facilidad a los deportes competitivos. Algo que empieza siendo algo divertido y motivante para los niños, rápido se convierte en presión, miedo a defraudar, al fracaso y rápidamente pierde su carácter lúdico. Pero, por suerte, no todos los deportes son iguales, y hoy voy a hablaros de uno que lo tiene todo. Es integrador, es colaborativo, es coeducador y encima a los niños les encanta. ¿Cuándo fue la última vez que conocisteis un deporte nuevo? Yo hace bastante, poquito. Estábamos mirando opciones para apuntar alguna actividad extraescolar a nuestros hijos cuando nos llamó la atención una palabra que no conocíamos, colpbol. Lo primero que pensé es que quizá se trataba de la forma correcta de llamar al balonmano en valenciano y no le di mayor importancia. Es un deporte que ha intentado darle la vuelta a los deportes de equipo tradicionales basándose en dos premisas básicas. Una que es un deporte mixto, es decir, es un deporte que trabaja por la igualdad de género y después es un juego totalmente en equipo porque se juega golpeando la pelota al primer toque. Él es un profesor de educación física que se ha inventado un deporte nuevo, y lo ha pensado a partir de las carencias que encontraba en otros deportes para enseñar a los niños. Y no solo eso, sino que, además de inventárselo, le ha dedicado un montón de tiempo y energía a promocionarlo y hacerlo crecer. De forma que hoy en día este nuevo deporte ya se juega en todo el territorio de la comunidad valenciana, se juega también en otras comunidades de nuestro país e incluso en otros países, cada vez lo juega más gente. Pero bueno, empezamos por el principio. Si no es malo humano, ¿qué es eso del Coldball? El Coldball es un deporte de equipo que nace con el firme propósito de ser integrador, colaborativo y coeducador. ¿Y cómo se consigue todo esto? En su trabajo como profesor de Educación Física, Juanjo se daba cuenta que otros deportes de equipo lo que hacían era acentuar las diferencias entre los niños, de forma que los niños más hábiles acaparaban más el juego, tenían más oportunidades de practicar y, en consecuencia, lo hacían cada vez mejor. Y, por otro lado, los alumnos menos hábiles podían participar menos y esto contribuía a que se sintieran menos capaces, cerrándose un círculo vicioso por el cual, con el tiempo, los buenos cada vez eran más buenos y los malos dejaban de interesarse por el deporte. A él tampoco le gustaba esa tradicional diferenciación entre deportes de chicas y deportes de chicos. Pues bien, con todas estas ideas se propuso suplir estas carencias y creó el Coldball, en el que los equipos son mixtos por definición. Decimos que el Coldball es integrador y coeducativo porque junta en un mismo equipo a personas de los dos géneros, de diferentes edades, de distintas capacidades. Las reglas que tiene son muy sencillas para que todo el mundo lo pueda disfrutar y se lo pueda pasar bien, desde los que son más pequeños o incluso personas con algún tipo de discapacidad, hasta personas adultas y que han entrenado bastante. El Coldball tiene una regla fundamental que hace que todas las personas que forman el equipo sean necesarias y que sean importantes, y es que la pelota solo puede ser golpeada una vez, no puede ser retenida ni tampoco puede ser botada. De esta manera, no puede haber unos pocos jugadores buenos que acaparen el juego, sino que es necesaria la colaboración de todo el equipo para conseguir el objetivo de marcar gol en la portería contraria. Estas sencillas reglas favorecen un tipo de juego que al final es súper divertido y súper dinámico, y todos los jugadores tienen que moverse un montón y participar, favoreciéndose que todos disfruten y que se sientan parte importante del equipo. De esta manera también se mejora la autoestima de todos los participantes. Y al final, como el juego es divertido y la gente se lo pasa bien jugando, pues no hace más que crecer y crecer y crecer. Aunque tiene poco tiempo de vida, unos 20 años más o menos, ya lo juegan un montón de personas de todo el territorio nacional y fuera de España. Y como podéis ver, los partidos son muy dinámicos y muy divertidos. Si queréis más información sobre este deporte, podéis meteros en la página web colpol.es y allí encontraréis el reglamento, la historia, materiales, vídeos y toda la información que podéis necesitar para practicarlo o para enseñarlo a los alumnos. Y es que, si sois profes y queréis ponerlo en práctica con vuestros chavales, podéis encontrar un manual en el que se explican todas las cuestiones a nivel técnico y didáctico. Y para los papis, tenerlo en cuenta a la hora de elegir actividades extraescolares porque quizá vuestros hijos tengan cerca la posibilidad de probarlo. Y si no es así, podéis proponerlo a los ANPAS para que este deporte, que es muy bueno para todos los alumnos y para mejorar su salud a nivel físico y emocional, continúe creciendo. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo!